Nosotros pertenecemos a una familia de agricultores y ganaderos de montaña. Estamos en Guaso, en el Pirineo de Huesca. Nos dedicamos ahora a la cría de porcino y hemos llegado aquí un poco guiados por la filosofía que hemos heredado de cría de los animales con el máximo respeto posible al entorno, a las proporciones, a los animales, a todo. Entonces, aquí hemos hecho un proyecto de investigación con la Universidad Complutense de Madrid, con el equipo de investigación del profesor Juan Miguel Rodríguez, que a partir de un probiótico hemos conseguido la desmedicalización total de la granja. Además, también hemos podido eliminar vacunas, desinfectantes, detergentes, desparasitarios, en fin, un largo etcétera, que además del buen hacer que nos pueda suponer, es que tampoco lo pagamos. Con lo cual, económicamente, ha tenido una repercusión también muy buena. Nosotros cuidamos los cerdos con la filosofía que hemos heredado de nuestros mayores, con el máximo respeto posible, no solamente a los animales, sino también al entorno, a las proporciones, a la supervivencia tanto de los animales como de los ganaderos. La innovación de este proyecto consiste básicamente en haber logrado una desmedicalización total de la granja y haberla mantenido en el tiempo. Llevamos ya en esto más de cinco años. Contagiamos, y lo digo un poco entre comillas, la salud de los cerdos sanos en toda la granja. El resultado ha sido fantástico y ya no solamente es que hayamos disminuido los antibióticos, que, ojo, es un objetivo a nivel europeo muy importante, sino que también hemos conseguido descartar determinados insumos tipo vacunas, desinfectantes, jabones, con pautas también de manejo, además de la inclusión del probiótico. A una mujer que quiere emprender en el mundo rural, no sé, le diría tantas cosas, pero sobre todo que no delegue las decisiones importantes, no las delegue nadie, las tome ella. Y si hace falta formación, pues se forma, pero las decisiones las tiene que tomar una misma. Este premio es una inyección de entusiasmo. Entonces, todo él, o sea, la parte emotiva, incluso la parte económica, la vamos a incluir en todo este proyecto y vamos a rodar, para que ruede más fácil, para engrasar el proyecto. Rural con nombre de mujer.